¿Qué es el caso de la violencia? 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 Y menos, y se los voy a demostrar con desplegados telefónicos, cuando estando yo en Chile me llaman los coordinadores de CSIC diciéndome que querían apoyo mío para efectuar las capturas de las personas de las aduanas. Desde mi declaración que fue espontánea y un interrogatorio hasta que les dije que con polígrafo lo hubiera podido contestar, ¿por qué no lo piden? ¿Por qué saben? Y yo ya sé cuál es la intención preferencia. Claro que tengo con mi vida porque yo creo que a las demás personas que están privadas de libertad antes que yo, no les va a ser de gracia y no les va a caer muy bonito saber de que su jefe superior, entiéndase mi persona, en mi calidad de intendente, podía proporcionar cualquier información para su beneficio o para su perjuicio. ¿Qué es el caso de la violencia? Que si ellos querían poner en falta de credibilidad mis conocimientos, ellos me van a hacer un paso claro. Si aquí se me hizo un montón de preguntas sobre el proceso aduanero, ¿cómo van a entender cómo opera una estructura de forma ilícita si ni siquiera entienden cómo opera la forma ilícita? ¿Si? Claro que me lamento. Ya mi vida está destruida. Ya, ya acabaron conmigo. No sé, solo espero no darme cuenta cuando mi vida se acabó. Por acá son los que se vieron, aquí se van a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.